Hola, hola, soy Nelia Costa de Recetas Veganas, Salud a la Carta. Y hoy quiero preparar un desayuno suculento. Es un desayuno lleno de nutrientes, lleno de carbohidratos de calidad, de proteínas de calidad, lleno de vitaminas, de minerales, de todo lo que el cuerpo humano necesita para funcionar saludablemente. Esto es un desayuno de avena con chía y fresas. Lleva muy pocos ingredientes, ya les digo, es una bomba nutricional. Vamos allá, les quiero mostrar tanto los ingredientes como el procedimiento. Esta receta lleva 6 ingredientes y tiene como base, como ya les comenté, tanto semillas de chía, por supuesto orgánica, como avena. Avena integral en copos que ha pasado ya por un proceso de calor. La avena nunca se debe comer cruda, se debe comer remojada y cocinada. Pero en este caso lo vamos a utilizar así porque ya ha pasado por un proceso de calor. Pero ya les digo, lo mejor es siempre remojar y después cocinar, porque así el cuerpo la asimila mejor. Les decía además que va a llevar fresas. Estas las tenía congeladas, no solo es fresa, sino también hay frambuesas y estos pequeñines que se conocen como arándanos. Miren, arándanos. Además de eso, vamos a ponerle un poquito de azúcar para endulzar la leche vegetal, que es la que va a hidratar las semillas de chía. Y una vez hecho, le voy a poner por encima, sobre todo para decorar, unos copos de coco, que el coco ya sabemos que no es una fruta, sino un fruto seco. Les decía que esto es un desayuno excelente y el procedimiento es muy sencillo, es muy fácil hacer esto. Miren, lo primero que vamos a hacer, vamos a apartar un poquito las cosas, es comentar lo siguiente. La avena, las semillas de chía, insisto en esto, yo las puse en remojo. Fíjense que una cosa es las semillas de chía así, están secas, pero para que se dijeran mejor, las semillas de chía deben remojarse. Yo las puse a remojar en leche vegetal, en esta que ven aquí. Y le añadí un poquito de azúcar, de azúcar cruda, de azúcar negra integral. Esta base que vamos a poner aquí, tiene, o la voy a hacer con una mezcla, con estas frutas. Y la voy a poner por encima, una vez que la sirven la copa, porque la voy a servir ahí, me gusta servirla bonito. Le voy a poner por encima, pues, la avena, le voy a poner estas frutas que les he comentado. O sea, de forma tal que hay un contraste de colores a la hora de comerla. Aquí yo puse tres medidas, porque no se debe comer tanta chía tampoco. Y le vamos a poner ahora un poquito de estas fresas, que ya les decía que no solo hay fresas, sino que también hay aquí frambuesas y hay arándanos. Miren qué color tan rojo tiene esto, Dios mío. Parece sangre, pero es la sangre de las plantas, yo creo, ¿verdad? Se dice que la clorofila es la sangre de las plantas, pero madre mía, qué rojo está esto. Miren, esto está ya procesado, o sea, ya está suave, está hidratado las semillas de chía, pero yo les voy ahora, no les voy a comentar cuál, sino que las voy a triturar con el Nutribullet. Pero además de eso, le voy a añadir una gotita más de azúcar, porque la leche tenía, pero muy poquita. Una gotita de azúcar. Esto es un desayuno suculento, de verdad. De acuerdo a la textura con la que me quede, yo le añadiré un poquito más de chión. Vamos a triturar esta maravilla de alimento. Y tampoco lo proceso tanto, así yo creo que está bien. Pero me parece que para llenar la copa, le tengo que poner, por si acaso, yo creo que le voy a poner toda la chía que yo tenía aquí. Ve que está remojadita esta chía, y no quiero desperdiciar ni una sola semillita. Le voy a poner todo, porque no la quiero desaprovechar. Y vamos a volver a procesar. Es para que me llene esa copa completa. Lo ponemos por aquí. Qué rico. Esto va a ser una especie de pudín de chía, pero diferente. O sea, en vez de poner toda la chía así como tal, remojada, pues la he procesado junto con las frutas para hacerla diferente. En el fondo de nuestra copa, vamos a poner ahora mismo, avena. Avena, que ya saben ustedes que está tostadita. Y encima, nosotros vamos a poner todo lo demás. Esto nutre de una manera impresionante las células. Y lo que necesitamos es eso. Recuerden que hay un eslogan o un refrán de la nutrición que dice que debemos desayunar como reyes, almorzar como príncipes y cenar como mingos. Y esto cumple perfectamente con esa ley de la nutrición. Miren ustedes qué cosa tan deliciosa. Qué rico esto. Guau. Miren qué rico. Y ahora, por encima, le vamos a añadir estos copos que les decía de coco. Y así tenemos nuestro desayuno. Y así tenemos nuestro desayuno completito. Es una bendición desayunar así, la verdad. Bien servido, que sea bonito, que sea agradable a la vista. Con la que se pueden deleitar grandes y pequeños. Eso era lo que les quería mostrar al día de hoy. Espero que les guste, que me cuente cómo les ha quedado y que muy pronto nos podamos reencontrar en otras recetas. Hasta ese momento, que Dios tenga bien derramar sus bendiciones sobre todos nosotros. Bye. Les quiero. Hasta pronto. Chau.